La selección de Santander de canotaje en velocidad compite en las pruebas de 500 metros clasificatorias a los Juegos Panamericanos de Juventud. Su entrenador habla de las medallas obtenidas en el segundo día de la competencia. Un resultado positivo el día de ayer. Tuvimos cuatro medallas de oro y tres medallas de plata. Las medallas de oro fueron de Daniel Alexander Palencia, de Geraldine Martínez Solano, Anel Luis Pava Maris y Juan Camilo Torres Quiroga. Contentos por el resultado obtenido el día de ayer. Hoy empezamos también con viernes, llevamos otras cuatro medallas de oro y esperamos conseguir mucho más en lo que queda del resto del día. Javier Pérez, entrenador del equipo, agradeció a quienes han permitido que sus muchachos participen en este campeonato. Agradecemos al líder Santander, a nuestro director Pedro Carrillo por toda la colaboración que nos permitió para participar en este evento, a la liga santandereana de canotaje, por la compañía que nos brinda el ingeniero Humberto Vargas León, por toda su colaboración. Bueno, por ahora se está desarrollando la prueba de C1 500 metros y a todos los padres de familia de categoría menores. La liga de Santander de canotaje espera seguir cosechando triunfos para así clasificar a la selección de mayores.